¡Muy buenas gente! Soy Crojet y volvemos un día más con Destiny 2 En el video anterior nos pusimos a hacer asaltos Y vamos a intentar hacer otro, a ver si nos toca otro diferente Más que nada porque tenemos la misión de completar dos asaltos Y con ellos nos da un equipamiento legendario Ya tenemos el 50%, tenemos que hacer otro asalto Y a ver que tal sale, a ver si nos toca uno diferente Vamos a darle Tenemos otra vez al amigo Sotin Hola de nuevo Aunque ya será un día diferente, pero bueno Y... iniciamos el asalto, a ver cual toca Que a mi me estoy dando cuenta que me falta un poco de daño Sobre todo del alma principal A ver si encuentro una épica que pueda subir un poquito Bueno, legendario, de leyenda en este juego Y aún estoy acostumbrado al idioma del world Y aún estoy acostumbrado al idioma del world De leyenda me parece un legendario Pero ahora no era amarillo, era naranja Y solo había dos o tres armas Era super chunga de conseguir Bueno, vamos a ver que toca A ver si toca un momento de alguien más Si tiene que salir a la carga Si no, no estaríamos entrando Si no se ve la carga Vale, ahí está Ah, ahora me sale Que tiene tu nombre Mira, este sí que lleva mi nave Sí Es un campeón de nave A ver, por eso me gusta la que yo llevo Porque es única casi Pero lo han hecho Madin Croyat Solo para mí Bueno, eso lo matí porque yo vendí la mía Si no Bueno, claro Porque tú sabías que yo la tenía Y has dicho No lo vamos a copiar Gatito ¿Por qué pone aquí Gatito? Creo que olvidé reiniciar el generador de nombres de asalto Operación Gatito Gatito Bueno, es fácil de recordar la verdad Sí Gatito Bueno, el protocolo de asalto ya está en marcha No hay vuelta atrás ¿Debrin? Equipo Hemos encontrado una plaga poseída Está haciendo todos los desparates con el agua y la tierra No los he visto así de agresivos Desde que el acorazado amenazaba el sistema Desde Oryx Prepárate para todo ¿Dónde me estábamos? Ramándolo a algún lado y no sé dónde Hay que meterse en medio Ah, vale Que es el suelo, loco El suelo negro no lo pises Destruir la plaga eliminó el miasma poseído El área ya no está infectada Pues la vacuna Tiene que haber más No me mata Ya tengo un objeto ¿Quién ha matado? Aquí, ¿no? Voy Sí Sí, porque me he metido en un lado No me dejaba salir Ya, aquí la granada Voy a matar a uno de estos Voy para allá Cuidado que hay un Franco por ahí, ¿eh? Ya, lo acabo de ver Lo acabo de ver Vale, vale, vale Muerto Cuidado que hay otro por ahí Ya me encargo yo de este Vale, vale 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 Otro bicho de estos Cuidado con el suelo negro Que antes casi me mata Hay un Franco ¿Tuyo? Ya está Claro, es que hay que ir a la semilla esta Porque si no, no dejan de salir Me meto No hay por aquí Por aquí ahora hay unos protegidos ya no loco 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 al vex ya esta hay que ir a por la semilla hay que meterse no vale vale las fuentes de energía poseída en la superficie están muertas pero hay muchas subterráneas luchas contra los síntomas en cuenta el origen un bicho grande un líder que controle su voluntad hay Franco mata primero a los pequeñitos que se los quedan por saco pero ya no lo encontramos Franco muerto oh mierda voy ya esta muerto si que malo derecha a la izquierda a ver si los poseídos querían envenenar toda la zona muerta este era el mejor lugar para hacerlo la aparición lo eligieron si lo consiguen no cabremos todos en la villa seguimos atendiendo a los heridos de la guerra roja no llegaremos a eso los odio los odio me da un asco me da un asco los poseídos estos que hay por ahí que es un ojo poseído no 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 me había parecido verlo creo que es el charraco este malo no lo veo no 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 vale que pesadillo cuando quiere mira eso ah vale ha usado el 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 me ha tirado me da malo voy voy ese me ha tirado ese me ha tirado ¿Abajo? Sí, sí, me ha empujado del puente y me ha tirado. Hay gente por arriba. Creo que sí. Hay gente por arriba. No, no, no. ¿Te caes? Sí, ya me he caído. ¿Te has caído? Sí, sí. Ah, vale, vale, te veo, te veo, voy. Creo que ha sido un tío con el culo, pero no sé de dónde. Vale. Ha muerto. Voy. Yo también, joder. Rechocito, rechocito, rechocito. No sé qué coño es que nos está empujando. No sé si es el jefe que está al final. Creo que nos tira algo. ¿Otra vez esto? Sí. Es la reaparición limitada. Ah, vale. Eso es la mierda esta. Lo que yo había dicho que parece un ojo. Sí. Pues es eso lo que te empuja. Se ve que aparece... Ah, pero eso te lo tira el jefe, creo, eh. Aparece en algún lado. Es lo que está empujando la gente. Es lo que está empujando la gente. Que ahí está. Vea, vea. Vale. Vale. No he iniciado No he iniciado Hostia, parado Joder Puta en monos Joder Yo al jefe no lo he visto Hay un tío al fondo, dices Al fondo sí Al jefe he visto Un bochecillo de esos Ah, mira ¿Lo ves? No, no, no Está al fondo De todo Hay un bochecillo ahí Me llamo a multa empujar No llego Voy Hacia abajo Pero lo pone en la pared Voy por dentro Mira, por dentro hay un hueco Por dentro se puede Vale, venga, por aquí Si, si, si Por aquí es por dentro Cuidado, no te alejes mucho Si hay un hueco aquí Voy, ¿dónde está él? Voy Voy, voy atrás Vale Vale Me está gustando este, eh Estos que están haciendo ahí Están inmunes Están pasando fluidos Están bogeados Ahora al otro Vale A ver qué veo Paso al otro lado Uy, que casi me como un cañón de esos Pues yo me lo escondí Y me ha mandado abajo otra vez Está muerto No, 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 no No, porque he caído en... He caído bien Un poquito la mitad Mira, mira, mira Otra vez La misma hora, mismo Ahora Paso Hay que tener cuidado con lo de las paredes Sí, sí, sí Ahora me he fijado Ahora me he fijado que te... Vale Hay una bruja Una bruja poseída Nos la cargamos, ¿no? Sí, hombre No hay más remedio No, pero digo Que si te cargas la bruja Luego... Voy para allá Usaré el ulti Muerta Lo malo es que ya se acaban los bichos ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¡Hecho! ¡Bitos pets! ¡Esperosos! ¡Vamos otro! ¡Encuentra al líder! ¡Ah, mira! ¡Completo un desafío de eso! Parece Cruzados ¡Ahí, Franco! ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado! Cuidado que revienta eso ¡Cuidado que revienta eso! ¿Han dejado esto sin vigilancia? Me parece sospechoso Bastante Ya hay bichos Bueno, habrá que bajar, ¿no? ¿Qué es eso, loco? Alumina a Grask el consumido El consumido, pues este Suena feo, ¿no? Me parece que me tendría que irle aquí, ¿no? A lo que es por ahí Vamos a jugar A lo que es ¡Vamos! 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 El suelo, ¿no? Sí, este con el escudo te empuja, ¿eh? Me escondo un poco. Yo no me puedo curar ahora. ¡Ah! Me ha matado un bicho, joder. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estaba intentando ir al otro. ¡Vuelve allá, vuelve allá, vuelve allá! ¡Vuelve allá! ¡Vuelve allá! ¡Rosito ya al otro! ¡Joder, joder! ¡No tengo cura! ¡Ah! ¡Qué apoya esto, eh! Un poco. Subo un poquito. ¡A ver, ya tengo cura! ¡A robot, a robot! ¡Vamos, joder! ¡No, no! ¡Esperate, espérate! ¡Aaron, ahora, no! porque me iré a buscar algo, porque eres más malo, o a lo mejor es el que tiene más el equipo, a por ese bollón muerto, 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 engrama, y la caja Zavala, el líder poseído está fuera de combate, la sorpresa del día era de la Legión roja, imposible, Oryx está muerto, no me lo han dado, 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 sí, pero no me han dado engrama, no me han dado, ah, sí, tengo uno aquí, sí, 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 ya me ha saltado, vale, a ver, Daniel se ha portado, ha matado bastante, hijo puta, salimos, vamos a la villa a ver qué nos dan, con engramita, a ver, a ver si hay suerte y me dan un fusil automático de leyenda de nivel 20 y con 300 de daño, si, que más quisieras, claro, no, a ver, pues pedir, no, sí, por pedir, a mí que me den un arma indestructible, disparo o muerte, disparo o muerte, ah, pues un cañón de mano, loco, no, por el que tengo no mata de un tiro, bueno, la pistola que yo tengo, de un tiro, si das a la cabeza a los normales, sí, la parte de lo que tiene es que, en la cabeza sí, pero, lo que tiene es que cuando mata a alguien, explota, hace que explote, y hace que se llamamos a comunicarse y un daño, si vas dando, cuando se iban matando a estos de a los mierda, estos a los poseídos, estos debiluchos, le das a uno y vas haciendo explosiones por todos lados, a una redacción en cadena, o sea, a uno, luego das al otro que ya está tocado, no matas también, hace que todo, que todos vayan quedando tocados, a mí me salió algún arma así, me suena, es una, es de misión, es de una, de estas de campaña, no sé si se, si daban la misma a todo el personaje, eso es especial de hechicero, pero, ah, tengo objetitos que me había dejado en algún lado, que tal, unos guantes, y un subfusil, que no quiero, a ver en el grama, una granada, símbolo, una armadura, bueno, yo he preferido una armadura, y sentirse bien, siempre, a ver que me ha dado a mí, ese para coronas, una espadota, ah, mira, es mejor que la que tengo, no sé yo, es que como no suelo dar mucho a las armas estas, ni más guapa, loco, recibimos un golpe, pero aquí se, nivel 18, 235 de daño, vale, voy a entregar la, la, la chapas a la reputación, a ver si me, si me dan algo, tienes algo en mente, ya que estamos, y me sale también, me sale esta, a lo mejor tengo algún desafío, has vuelto, viéndote, parece que un enemigo se haya atrevido a desafiarte, pero haya acabado hecho cenizas por el fuego que llevas dentro, bien, vale, ah, vale, por haber completado desafíos, me ha dado una banda, a mí me está, yo tengo tres armas aquí, eh, aquí estoy, manos a la obra, el tío de al lado, el comandante Zavala, a ver, tengo para elegir, un fusil automático, un fusil de pulsos, o un fusil de explorador, esa es la velocidad que necesitamos en las operaciones de la vanguardia, si, si, bien hecho, bueno, yo ni me lo pienso, automático, el automático, no, 239 de ataque, es el mismo, bueno, yo ni me lo pienso, voy a subir reputación, las bajas con esta arma aumentan temporalmente tan infligidos, se acumula tres veces, para mí, ala, voy a subir, y un par de chapitas, y subo reputación otra vez, hasta la vista, si me ha quedado la reputación a la mitad, más o menos, con 13 chapas, hicimos todo lo que pudimos, las bajas con esta arma, ah, vale, guay, me acumula tres veces, vale, no pilla la misma para mí, eh, y esto, también te da la misma arma, eh, no la he cogido, el fusil automático, el fusil automático, ah, vale, pero que te la da el comandante también, si, nada, en absoluto, ah, entonces te da lo mismo que a mí, si, si, te da lo mismo, no opino lo mismo, y la banda nueva, que más guapa, y la banda, la banda son así, lo tuyo será un estandarte de eso, ¿no? Tómate tu tiempo para entender el mundo que te rodea, esto no lo tengo puesto, esto largo, no, ah, bueno, lo puedo poner yo, vale, vamos a tener uno que me guste, los guantes estos me los puedo cambiar, a lo que pienso, porque ya, ahora soy eléctrico, no de, no de fuego, así que me voy a poner estos, algo sobre los que informar, vale, pues me voy a quedar así, unos guantes necesito ahora de leyenda, no tiene de leyenda, eh, tengo unos de estos, como se dicen, los amarillos, pero es para cuando, cuando uso el daño de fuego, a ver, ya estoy en rayo, pero bueno, gente, pues lo vamos a ir dejando por aquí, a ver, ponte, quédate ahí, quédate ahí, a ver, aquí estoy, no te muevas, ahí, los tenemos aquí, los tenemos ahí presentes, es que sale el nombre de Ikora, a ver, aquí, pues gente, lo vamos a ir dejando por aquí, espero que os haya gustado, ya sabéis, bebe like si queréis, si os escribíos, es que no lo estáis, te da la vuelta, jodió, comentad todo lo que queráis, quiero saludar a la vuelta, espero veros el próximo vídeo, ahora sí, hasta la próxima, deuuu, tienes algo en mente, relájate.